Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Solo respiro del aire que me da Sol de madrugada, luna sobre el mar Nace tu mirada en mí y empiezo a respirar Y te siento como un murmullo de viento y sal Que me envuelve, me alza, me baja y me vuelve a levantar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Siempre te llevo cerca del alma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Solo respiro del aire que me da Siento tu presencia como una ilusión Y el deseo de me volar con solo oír tu voz Y mis dedos llenos de humo vacíos de ti Siento el miedo pues necesitan tu amor para vivir Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Siempre te llevo cerca del alma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Como el arrullo del mar en calma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Voces del viento, fuego en el agua Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Solo respiro del aire que me da Y te siento como un hormullo de bien Siento el sal que me mueve, me alza, me baja Y me vuelve a levantar Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Siempre te llevo cerca del alma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Solo respiro, solo respiro Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Siempre te llevo cerca del alma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Como el arrullo de un mar en calma Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Voces del viento, fuego en el agua Oh, eh, oh, eh, oh, ah Solo respiro del aire que me da Oh, eh, 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 oh Gracias.